...a reforma laboral. Bueno, en primer lugar, es muy importante la legitimidad. El gobierno de Macri jamás en campaña dijo que había que hacer una reforma laboral. Por lo tanto, la primera cosa que vos tenés... Es cierto, lo planteo después. ...es una falta de legitimidad total de cómo imponer una reforma laboral. ¿Cómo convencés al legislador de la necesidad de una reforma laboral si vos nunca lo dijiste en campaña? Luce hasta tradición. Pero reforma flexibilizar, esa siempre es la duda. Te dicen, bueno, vamos a una reforma laboral. ¿Y qué va a ser, peores condiciones para mí que soy trabajador o mejores? No, pero a ver, primero, discutamos lo que tenemos hoy, primero. Lo que tenemos hoy es una estructura laboral entre la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones profesionales y la ley de obras sociales que ha generado que un tercio de la población trabajadora está en negro. Entonces, lo que tenemos no funciona. Tampoco nadie te garantiza que lo que cambia va a ser mejor. No, por supuesto. Ese también es el miedo del trabajador. No, no, no. Infelicibilizás. Pero no podemos plantear que la duda de cómo te va a ir es peor de cómo te va. Te va mal. Pero tu tercio es no solamente por el sistema laboral antiguo y pesado. Reformate por el tema tributario. Pero, por supuesto, a ver, el plano de reforma son tres, en esencia, en materia económica. Después hay otras reformas que tienes que hacer, por supuesto. Pero en materia económica son tres. Entonces, vos tenés que ir a firmar acuerdo libre comercio con todo el mundo, como han hecho Chile y Perú. Tenés que ir a un Estado que sea pagable. Tenés que reducir el tamaño para que los impuestos sean más bajos. ¿Tenés que reducir? El tamaño del Estado para poder bajar impuestos lo tenés que bajar. ¿Y esos son despidos? Por supuesto que sí lo es. En las provincias en particular, que es donde tenés el sobreempleo público. Así que tenés otra negociación que hay que hacer. Ahora, no hay posibilidad de mejorar las condiciones para el trabajador sin que bajen los impuestos para las empresas y sin que haya menos costos laborales. Por supuesto que depende de las dos cosas.